¿Qué quieres cuando vos atás tu vida y decís algo, por ejemplo, yo soy la pareja de Marcelo? Y Marcelo se fue. Y de repente, tenés una crisis existencial de la gran flauta. Y caes en depresión. Cualquiera que haya sufrido el desamor, entiende de esto. Cualquiera que haya sido engañado, entiende de esto. ¿Qué da algo cuando se van los demás? Cuando están solos en el cuarto cansados de mirar el celular en la cama y lo dejan de lado diciendo que voy a dormir, los pensamientos atacan y los invaden, los atraviesan como anguilas eléctricas. Y se ponen a pensar, ¿me quieren? ¿No me quieren? Tengo amigos. ¿Quién soy yo? ¿Qué pasaría si esos que aman, odian, que desean o aborrecen, que regenera las grandes pasiones o rabias, desaparecen? ¿Quiénes? ¿Hay alguien detrás de todo eso? ¿Están ustedes? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo pueden saberlo? ¿Qué van a hacer? Les pregunto. Los retónicos. ¿Alguien sabe quién es? ¿No? ¿Vamos a estar tan seguros? Es muy complejo. Muy complejo, pero sos vos. ¿Quién mejor que conocerte que vos misma? Yo creo que nada más te conocemos. Sí, pero eso va variando. ¿De qué va a llegar? Sí, bueno. ¿Cituaciones en la vida, como me llevas un mejor distinto? ¿Eh? ¿Cituaciones en la vida, que me llevas un mejor distinto y me llevas un mejor distinto? No, 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 no. Bien. No, 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 no. ¿Continúa? ¿Y qué hago con esa información que me has dado? ¿Es un argumento o una postura o una interpretación? Un cercamín. Ah, no, no. ¿De qué fue eso? ¿Me hiciste alguna cosa? Y quizás esto es una. La materia está dividida en cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿El humano es o se hace? Yo les pregunto a ustedes. ¿Son o se hacen? Ahora se dan cuenta que sus padres, sus madres, los doctores son filósofos. ¿Vos sos qué haces, Carlitos? Bueno, buena pregunta, padre. Según muchos filósofos, según Ayn Rand, ¿qué piensa usted? Les pregunto directamente, no, 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 no. Usted, sí, usted, que utiliza el éxito como la costumbre más. Usted, que hace los deportes más exclusivos y que no admiran hombres o mujeres. Sí, usted. ¿Nos puede decir cómo hace? Se hace. ¿Eh? Se hace. ¿Se hace? ¿Por qué? Depende de lo que va pasando. Depende de lo que va pasando. En su vida. En su vida. Vamos a ver así, ¿Vos decís algo en los grupos? Está aprendiendo. ¿Está aprendiendo? Sí. ¿Por qué? Y va a aprender más, o va a aprender menos. ¿Y esa capacidad de aprender, ¿a dónde sale? De uno mismo. Ah, entonces a él. De lo que uno quiera. De lo que uno quiera. ¿Y cuándo nos damos cuenta que queremos algo? Cuando lo conocemos. Cuando nos gustan. ¿Y cómo sabes que te gusta o que querés algo? ¿Qué? Lo sentís. Lo sentís. ¿Y cómo lo sentís? Algo. Algo. ¿Quién me dice algo? ¿O qué es algo? Yo. ¿Usted? ¿Yo? O sea, ya estás hecha. Si vos tenés un yo que te dice qué querés para poder hacerte, ya estás hecha. Entonces no estás hecha. ¿Sos? Entonces te pregunto, ¿el hombre es o sea? ¿Por qué? ¿Estás segura que sos? ¿Qué no puede cambiar? O sea, la pregunta es, pues. Bien. ¿Cuándo soy una vez o por qué hago? Soy una vez, me encantó esa tranquilidad. Soy yo y mis circunstancias, decía Ortega de la César. ¿Desarrollo? Sí, ¿por qué? Eso es un botulado. ¿Tener un título no es terminar la tesis? ¿Pueden ayudar o no tienen que usar? ¿Por qué más esas son las dulces de leche? ¿No? ¿Por qué no? ¿O te tiró algo de la voz? ¿Y vos tenés miedo de hablar? No lo sé, no sé. ¿Quién es un gesto? ¿Una negación? Quizás sea la negación de una negación. Menos o menos es más. ¿Usted? Sí, usted. ¿Qué usa el éxito de humor a todos los demás? ¿Qué es lo que es o se hace? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice? Que hay una parte en la cual la persona en sí es. Sí. Pero a la vez se hace. Claro, claro. Entonces él puede tomar una postura tibia. O por eso se hace, no le jace. Es como decir, los hago o los dos. ¿Ok? Entiendo las relaciones abiertas, así siendo. Pero tarde o temprano la persona va a demandarnos afectos. ¿Qué postura tibia? ¿Qué postura tibia? ¿Qué postura tibia? No sé si ya se hace, se hace. Yo tengo la respuesta para eso. O sea, no es que me estoy sorprendiendo o lo estoy descubriendo con ustedes. Pero... ¿Está bien, no? ¿Eh? ¿O son dos horas o una hora? ¿Una? ¿Entonces ya me estoy bien? ¿Es la primera vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.